Esta es otra pregunta para todos. ¿Cómo usted diría que estas 4, 5, 6 horas que puedan haber tenido hasta ahorita se les ha pasado al día? Largo, corto o normal, ¿no? Como la mayoría de días. No, sinceramente, ¿no? Hasta ahorita, que todavía están despiertos. Largo, corto, normal. Todavía es temprano. Más adelante van a ver por qué les pregunté esto. Bueno, entonces, a lo que voy es que en un adulto es más difícil que podamos, por un lado, desarrollar quizá un poco más de preocupación o empatía. Y por otro lado, es más difícil saber si una persona está sufriendo, salvo que se manifieste en su expresión corporal, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían ustedes saber si una persona realmente está sufriendo? Si tienen mucha confianza con el paciente, sí, quizás se los diga, ¿no? En algún momento, porque ustedes tienen que demorarse, sentarse, hablar, preocuparse, preguntar más de dos veces a la persona si está sufriendo o no y por qué, ¿no? Pero, ¿cómo podrían, digamos, de una manera de screening, saber que una persona está sufriendo? Y esto es lo que propuso el psicólogo Ramón Valles, ¿no? Era haciéndoles un par de preguntas, nada más. Y teníamos una sensibilidad alta para detectar que la persona estaba sufriendo. La primera pregunta era esta. ¿Cómo se le hizo el tiempo que pasó en el día? ¿Cómo transcurrió el día? Le dan las alternativas. ¿Largo? ¿Corto? ¿O qué diría usted? ¿Cuál creen que es la respuesta para que la persona se detecte que está sufriendo en ese momento? Claro, ¿no? Realmente, una persona que está sufriendo, el tiempo se le hace largo. O sea, quiere ya que acabe el día y no acaba, y no necesariamente es por algún tipo de dolor. Y ahí viene la segunda pregunta. Obviamente, si ustedes le hacen esta pregunta, la persona no va a saber que le está preguntando por qué está sufriendo. Sí, está sufriendo, perdón. Entonces, ya el paciente les dice, ah, se me ha pasado largo. ¿Cuál sería la segunda pregunta? ¿Cuál? Milagro. ¿Por qué? Claro, exacto. La segunda pregunta es por qué. ¿Por qué razón considera usted que se le ha pasado largo? Usando los ejemplos del hospital, ¿no? Ya para acercarlos a ustedes acá. Porque mis resultados no están, porque mi diagnóstico no sale todavía, porque la cita para la endoscopía no me la dan todavía, porque el tratamiento, el antibiótico no está haciendo efecto y sigo con fiebre, porque mis familiares no han venido a visitar, porque no me hacen caso de la técnica y me ha orinado en la cama. Pueden haber múltiples razones, pero cada razón, como se la dije al inicio, es propia de cada persona. Entonces, la única forma de saberla es preguntándoselo. No hay otra forma.